Los datos del Observatorio Económico de la Comarca de Urense que presentaba esta mañana la Diputación son los más positivos de toda la provincia, ya que generó el 79% del empleo neto creado en el último año y sólo uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo surgen fuera de la capital o de su cinturón empresarial. La Comarca de Urense monopoliza la creación neta de empleo en la provincia o impulsar cuatro de cada cinco nuevos puestos de trabajo, pensad que era el 45% de la población total. O seu mercado laboral está a medrar a un ritmo de 1,2% equivalente a más disidentes contratacións no último ano. Está a pique de reconquistar os 50.000 afiliados, nivel que non se daba desde o ano de 2012. Después tamén o veremos diseccionado. No último ano, hubo subidas de afiliados nos cuatro grandes sectores básicos. Servicios e industrias, sobre todo, están a cabeza con 1,4 e 1,1. E que é importante que se foran cambiando as tendencias. Estábamos perdendo afiliados, estábamos subindo o paro, foi cambiando a tendencia que creo que é importante. Según os datos deste observatorio de mantener la progresión actual, el sector servicios lograría a finales de año un techo histórico con máis de 40.000 puestos de trabajo. En canto ao paro, na Comarca de Urense diminuiu un 7,5% en tasa interanual. Con nove concellos registrando descensos, todos serán moi significativos. Tambén, despues o veremos, non? Os municipios de Esgos, coles, periodo de Aguiar, Villamartín, están a recortar o paro ao ritmo superior ao 10%. A tasa acumulada, desde o início da crisis, no conjunto da comarca, é sete puntos inferior a media galega. Outros datos que deja o Observatorio Económico de la Diputación en lo que se refiere a la comarca de Urense tienen que ver con el importe en medio de las pensiones, que oscila entre los 873 euros que perciben los residentes en el municipio de Urense y los 674 euros de los censados en Esgos.